Buenos días, 16 de septiembre de 2016, listo el Zócalo para el tradicional desfile militar. Ciudad de México, en el Zócalo capitalino todo está dispuesto para el inicio, en punto de las 11 de la mañana del desfile militar conmemorativo de la independencia. Antes, y como es costumbre, el presidente Enrique Peña Nieto pasará revista a las tropas que participan en la parada, a bordo de un vehículo militar descubierto y acompañado de los secretarios de Defensa Nacional, General Salvador Sinfuegos y del almirante Vidal Francisco Soberón de la Marina, el mandatario recorrerá la plaza de la Constitución. Posteriormente y también con los titulares de los poderes legislativo y judicial, el presidente Peña llegará al balcón central del palacio mientras las tropas que desfilan desalojan el Zócalo y toman formación para iniciar la parada conmemorativa. Se trata de la celebración 206 del aniversario de la independencia nacional. En esta ocasión participarán 23.471 integrantes de las Fuerzas Armadas y Civiles. De este contingente, 11.000 pertenecen al ejército, 8.841 de la Fuerza Aérea y 3.630 de la Marina. De acuerdo con la información alusiva al desfile, se usarán una bandera monumental, 48 banderas de guerra, 149 aeronaves, 448 vehículos motorizados, 23 embarcaciones, 35 aves, 266 caballos y 65 perros. Del escuadrón aéreo descenderán 10 paracaidistas en la plaza de la Constitución. El gobierno enseña el músculo.